¡Hey papá! ¿Podemos ir a un centro comercial? No, nos vamos a la escuela, no al centro comercial. Papá, quiero ir a centro comercial. ¿Tengo ganas de comer tags? No, nos vamos a la escuela. Por favor, por favor, vámonos a ir al centro comercial. Bart Simpson nos vamos a la casa, y esto se presiona a tu papá grosero. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bart Simpson no seas chillón de que no vamos a un punto centro comercial, y además vamos a chocar por tu culpa. Bart Simpson vamos a chocar por tu culpa, por tus derrinches. Quiero ir al centro comercial, 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 quiero ir al centro comercial. Bart Simpson ya basta con tus caprichos es. Ya es suficiente, vamos al centro comercial culeros. Ya basta, vamos a la casa pendejo. No, la casa no, caracoles. Bart Simpson está castigado por 5 horas con portamal en el auto, y te voy a pegar con los zapatos. Guau, 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 eso duele. Te voy a cambiar la voz. No, 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 no. No, mi voz, ¿qué hiciste? Vete al tu cuarto, no vas a ver cosas favoritas y tus tiendas favoritas, mi centro comercial favoritas por Pizza Hut. Gracias.